Música 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 Y dice Andy, su esoso Cristian, la parca, y hay uno para el chino, dice Ovegasmo, el cebra, rasfado, 3GK, Luisito, y su esposa, la señora Viri, vamos. Negra yo soy, negra yo soy, negra yo soy. Todo el guayo de Jesús, la partita 16, toda la familia que hubiera mis aigados, Davis y su esposa Mari, la conga de corazón. Yo soy yo, que lo que hago, bendito yo, que lo que hago, que hasta mi madre me ha abandonado. Qué bonitas palabras, Dios conmigo y yo con él, Dios condenado y yo detrás de él, 14 de la comero mal, partilla en el panca, el pájaro, ley. Dale Lucas, hueva, sabroso, chilisa niña no se voy. Día y es lo primero, sí vamos. 10 minutos. Abrazo. Echa un pedacito para atrás, en segura Que bonita virgencita, que la virgen te cuide Que protege, que vea, por siempre Pedro Pelea Que grosan se seca, sabes bien, chaval dos días además Juegos de noventa y cinco Por mi color, a mi chaval, por mi color, a mi chaval Por mi color, a mi chaval, por mi color Todos los mitos desamparados Chicos, muy bien, San Luis, San Luis, San Luis Ayuda El Figuiente Luis, compadre el sabor Mi valedona de Manu La organización San Juditas Una, dos y tres Chicas, muy bien, los dos Chicas, muy bien, los dos Chicas, muy bien, los dos Que hasta mi madre me ha abandonado ¿Y qué? Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Por negra, mi madre me ha abandonado Por negra, mi madre me ha abandonado Pequeña, Adri, Samurai, Vito, 66, Camargo Vaya con sabor Solo la gallo y manía Solo la gallo y manía Solo la gallo y manía Dice Toca y manía Solo la gallo y manía Letra 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10